Bien, buenas noches. Disculpen un poco por la tardanza que hemos tenido. Algunos han quedado encerrados en un piso y otros nos han cogido el tráfico. En fin, hemos tenido un poco, pero ha merecido la pena porque esto se ha llenado esta plaza, que es lo que queríamos. ¿Se escucha bien por ahí? Yo tengo buena voz, pero si no, puedo hablar más fuerte. Mirad, para nosotros abrir un despacho de vino en Sevilla ha sido siempre un objetivo muy importante. Algo que siempre hemos tenido en mente de hacer. Yo tengo aquí escrito algunas cositas que me van a ayudar, pero lo más importante es lo que os quiero transmitir, con independencia de las cuatro cosas que hay que decir, es que inauguramos este local con la mayor ilusión, con la mayor alegría, porque este local es, sin lugar a dudas, es, digamos, la esperanza en creer que existe un futuro mejor, la fe en nosotros mismos, la fe en una empresa que es capaz, que es capaz de multiplicar por cinco las ventas desde hace siete u ocho años y es capaz de estar implementada en muchos sitios, en muchos sitios, en muchos países. Pero faltaba la guimba, que es estar aquí en Sevilla. Mirad, Chipiona es Sevilla. La gente de Sevilla toma a Chipiona como su segunda casa. El destino preferido por los sevillanos es Chipiona. Sin lugar a dudas. De lo cual, de lo cual, nosotros estamos muy orgullosos. Hoy, y no lo he presentado porque yo soy así, nos acompaña aquí a mi izquierda el alcalde de Chipiona, al cual ruego ya un fuerte aplauso. Nos acompaña siempre, nos acompaña hoy. Nos acompaña, nos acompañará el próximo día 4 o 5 o 6 de noviembre, no sé cuándo, cuando nos den el zarcillo de oro, dos premios muy importantes a nuestros vinos que tenemos que ir a Valladolid y vendrá por nosotros. Nos acompaña porque el empeño, digamos, de esta empresa es algo, digamos, que abarca a toda la gente de Chipiona. La bodega cooperativa produce más del 85% de todos los vinos de Chipiona. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Chipiona es conocida, muy conocida por su playa, por su sol, pero también muy conocida, fundamentalmente conocida por su moscateo. Y nuestra bodega tiene mucho que ver. Y la gente de Sevilla tenemos buena cuenta de que así lo saben. Y de que así lo han pedido en muchas ocasiones. Tenéis que montar un despacho de vino en Sevilla. Tenéis que montar un despacho de vino en Sevilla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque, mirad, el sevillano aprecia Chipiona. El mercado de Sevilla es un mercado muy importante para nosotros porque hay una íntima conexión. La conexión es que están pendientes de la realidad de Chipiona en cada momento, en cada fiesta, en cada evento. Y sin lugar a dudas, el moscatel, los vinos de Chipiona, es el sabor auténtico de Chipiona. Nosotros decimos que una copa de moscatel regala el sabor más genuino, más auténtico, más loable de la gente de Chipiona. Y así como el moscatel es dulce, el carácter del chipionero es dulce. Es abierto para todo el mundo. Y a todo el mundo se ha acogido. Y fundamentalmente, pues la gente de Chipiona de Sevilla, que durante tanto tiempo están allí con nosotros. No sé qué decir, no sé qué decir. Hablar un poquitín del local, del sitio. Yo creo que el local es bonito. Bueno, esto no os podéis imaginar aquí la transformación que se ha hecho. Hemos querido presentar un local de unos 60 metros aproximadamente, con una terraza muy amplia, en un barrio, digamos, estratégico, porque estamos en Nervión. Aquí tenemos Nervión, en esta parte. Estamos a 5 minutos del centro de Sevilla, en el centro comercial. Y tenemos una barriada enorme, enorme para esta parte. Eso es cuestión de que la gente de Sevilla, que son los que nos han dicho, no, me voy a buscar un sitio mejor. Y es cierto. Es un sitio estratégico. Un sitio para que, digamos, el público venga aquí a la bodega y se sienta como en su casa. Porque aquí lo que va a ver es la bodega cooperativa, la empresa emblemática de Chipiona. Los vinos que tienen una calidad y una originalidad fuera de dudas. Premiados por todos sitios. Y queremos presentar esto en este entorno, donde el visitante, cuando entre dentro, cuando esté aquí, venga a Chipiona, vea el sol, vea la playa, lo vea todo. Por eso nuestro alcalde hoy nos acompaña. Porque sabe muy bien que nosotros estamos defendiendo el nombre de Chipiona. Y no sé qué más deciros, porque tendría muchas cosas que deciros. No sé. A ver, me hago un poquito de la chuleta, porque no digo cosas que no tengo que decir. Y hay cosas que, bueno, quiero deciros que, evidentemente, pretendemos que nuestros visitantes saboreen lo más genuino de Chipiona, como es el Mocatel, como son todos los vinos, que los saboreen al mismo precio que allí. Es decir, el público de Sevilla viene aquí, se va a poder suministrar a los mismos precios y con la garantía de la bodega. No hay intermediarios. Es la bodega la que aterriza, la que pone a disposición, digamos, de los clientes, pues el vino es exactamente igual que allí, en Chile. Y ese objetivo, para ese objetivo, evidentemente, contamos con todos vosotros. Contamos con toda la gente. Que esta sea siempre vuestra casa. Que sea siempre vuestra casa. Con esas miras, con esas miras, con ese objetivo, hemos hecho esto. La unión hace la fuerza. La unión de todos. La unión de la bodega, la unión del cliente. Que el cliente se sienta a gusto. Que pueda respirar vino, playa, sol. Que venga aquí, que esté bien y que se vaya contenta. Ese es nuestro objetivo. Que la gente se vaya a decir contenta y a gusto. Y no sé qué deciros más. Solamente daros las gracias. También quiero agradecer aquí, a los que están aquí detrás, que han estado hasta las 4 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, muchos días trabajando para que en 25 días, tiempo récord, esto se haya transformado completamente y sea una bodega. Quiero dar las gracias y me gustaría que den un aplauso, aunque no se enteren, que estamos teniendo el plazo. Y ya no quiero decir nada más. Le paso las palabras a nuestro querido Antonio Peña. Siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, está con la agricultura, evidentemente, y para nosotros eso es muy importante. Yo sé que ha suspendido actos, también nos acompaña, ni más ni menos que el concejal, delegado de turismo, de comercio, de playas y de un montón de cosas más, que es Javier, que está aquí a la izquierda, también es teniente alcalde. Y le doy la palabra a nuestro querido Antonio Peña para que nos diga. Muy brevemente, porque Frank lo ha dicho ya prácticamente todo. Yo, primero que nada, daros las gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este acto, que para nosotros es un acto muy importante. Darles las gracias a Frank, a los miembros de la cooperativa, a los miembros de la cooperativa, por invitarme, por supuesto, a este acto, un acto que para mí, como decía, es muy importante. Es muy importante porque yo entiendo que es una de las formas en las que Sipiona pone también su granito de adena aquí en esta ciudad, en nuestra capital de Andalucía, como dice. Para nosotros en Sipiona es fácil hablar de Sevilla porque hoy día estamos conversando en Sevilla. Los sevillanos, como decía Frank, pues tienen su segunda residencia ubicada en Sipiona, en el mismo barrio donde todo es Sevilla. Pero es verdad, es verdad que nosotros los chipioneros no teníamos nuestro rinconcito aquí en Sevilla. Y hoy la cooperativa nos da la oportunidad de estar aquí presentes en un barrio sevillano, en el centro de Sevilla, para estar compartiendo con todos los señores. Y teníamos que traer una cosa que para mí es lo más importante, que es ilusión, que es gana, que es tradición y que es calidad. Ilusión a que han puesto todo ello para hacer que este rinconcito de Sipiona empiece a funcionar aquí. Y en los momentos que corren, con las dificultades que hay, con la crisis que hay, hay que tener mucho valor para ser capaces de coger y decir, vamos a llevar nuestros cardos allí a Sevilla, vamos a abrir un despacho allí a Sevilla y vamos a ponerle a disposición de todos los sevillanos, de todas las personas, para poder comprar nuestros cardos aquí. Mucha ilusión en los restos. No estoy seguro que esto va a ser un éxito. ¿Un éxito por qué? Porque hay calidad y la calidad que dan nuestros vinos, que dan los vinos de la cooperativa, pues también se tienen avalados por las tradiciones. En Sipiona no rompemos las tradiciones. Decía Franco, para nosotros lo importante de Sipiona, pues nuestros faros, nuestra leyenda regla, nuestros rocíos durados que no las podemos olvidar nunca, nuestras playas y, por supuesto, nuestros moscateros. Hace unos minutos le comentaba a Fran, digo, mira, un otro día me pasó una métoda curiosa. Me llama mi sobrina, que vive en Nueva Arleán, y me dice, Vito, ahí te envío una fotografía que te va a llamar la atención. Hemos ido a comer y nos han puesto de postre esto que te envío, una botella de moscatel paza. Como quiere decir que nuestros cardos tienen calidad, tienen tradición, una bodega de mucha tradición, que es lo que hemos querido esta noche poner aquí. Poner a disposición de todos ustedes nuestro cardos, que las saboreen, que disfruten de ello, porque realmente es para disfrutarlo, y yo estoy seguro que esto va a ser un éxito. Muchísimas gracias a Fran por invitarme, muchísimas gracias a todos ustedes, por tener la valentía de hacer esto hoy aquí, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bien, pues ya pasamos a saborear este tesoro que tenemos aquí, preparado para vosotros. Así que tenemos aquí, bueno, digamos, la terraza, que es una terraza, el escenario. Tenemos la terraza para que disfrutéis. Vamos a intentar, por todos los pedidos, de ir sirviendo, de ir colocando, ¿vale? No preocuparos de nada, de ir colocando vasitos de vino en todos los sitios, de ir probando todos los vinos, y de ir sacando unas tapitas, como lo permitimos, para que este acto se finalice con Dios. Así que nada, muy bien, bienvenidos. Yo rongo aquí a ver a Jesús, a ver Jesús, Jesús, vete para acá. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ahora, otro equipo tiene ya que ir cuando eso, sacando banderita, ¿vale? Las ponéis ahí. En los bocóis, ¿no? ¿Eh? ¿Se ponen en los bocóis la comida? Nada más que puesto. No hay que hacer nada más. ¿Se puede ir poniendo ya o cuando salga el vino? Ahora, pues, el vino para mi carne, para mí, para... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Ahora cuando se ve más? ¿Cuántos son? Una comida, una comida, una comida, una comida, una comida... A ver, ¿vale? No hay que pensar en contacto con nuestro gobierno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Ah, lo voy a estar! Me acabé en una comida. ¿Cómo lo que me quedó? Sí que me quedaron. ¿Cuántos son? Ya la comida que tenía, para mí, para mí, para mí. Nada más, ¿eh? ¿Vos? Gracias. Gracias. Gracias.